Depende de la mujer, pero... ¿Por qué depende de la mujer? Y si se van con los fornos o no. ¿Mata pareja o no? Depende de cada una. Si uno está enamorada, puede ser o que no lo vea, o que no lo crea, o que lo perdone y vuelva. No sé si lo mata o no. Depende de cada uno. Si sos boludo, te perdonás. Es corto. Me han sido infieles ahí varias veces. ¿Se puede o no se puede? Es concreto esto. Salir con las ex de un amigo. Si un amigo, su ex se peleó, ¿se puede? No, no se puede. ¿Qué querés hacer con vos conterrados? El novio de la hermana, el novio de una amiga, no existen. Sí, claro, claro, ¿por qué no? Si es... No, no soy ese estilo, chica. A mí no me gustaría que me lo hagan, entonces no me gustaría hacerlo tampoco. En Brasil, tranquilo. De hecho, acá tengo unos amigos que mi ex novia, ahora es novia de mi mejor amigo, y bueno, nos visitamos. Y yo los voy a visitar con mi novia, siglo XXI, ¿no? Siempre es mejor un corazón solitario o desconocido. Infidelidad. ¿Mata pareja o no? Raro que la mata. Nosotros no conocemos eso, disculpen. La elimina totalmente. A menos de esta relación, no, te confieso, totalmente fiel a ti, es el que ella me... Como un boludo, como un boludo. Seguro. Comprobado. Son muy bonitas, así que siguen. A menos de que haya sido, por ejemplo, un beso pequeño, por ejemplo, que el tipo le dio, pero ella se quitó luego, algo por el estilo, entonces ahí hay como, ¿me entienden? Como yo no quería, él me lo hizo, sí, algo por el estilo, ahí yo siento que es como culpa de él y no de ella. Pero si es como algo pasajero, ya es más perdonable. Y me parece que la mujer también, cuando es infiel, es más infiel con sentimientos. El hombre por ahí es como que, bueno, una noche o un momento, pero la mujer como que mete más los cuernos con los sentimientos. El abanicio, carcelero, divinivo. Excelente informe de Rupa que puso...